Hola, ¿cómo están Flyers? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire. Dije, ¿no? Y si grabé uno de Marvel, ¿por qué no voy a grabar uno de Free? Porque hace rato, ya que no subo vídeos de Free, además, la PC está bien y hay que aprovechar eso muy, pero que muy bien. Digo que está bien y se me empezó a lentear. Vamos a cortarle, rebanarle las cabecitas a estos Flyers de acá. Como puedes ver, tengo la skin del pase Elite que está en estos momentos. No lo he terminado porque no he estado jugando mucho Free Fire, así que en estos días vamos a estar reventando, ¿no? Vamos a estar tratando de subir hasta Heroico, aunque creo que ahora hay un nuevo rango. No recuerdo muy bien, no sé si es Gran Maestro o qué vaina será, así que vamos a ver qué hacemos. Bien, ponemos el mapa de la marca del tesoro. No sé si caer acá. Vamos a caer una buena vez aquí en pick porque somos bien machitos y nos gusta la acción. Además de que quiero jugar con la XM8 hoy, siempre y cuando no nos pillemos ahí una buena grosa o una buena ametralladora que no recuerdo muy bien el nombre. La de Rambo, que esa es la buena. Y nos van a caer, nos van a ganar, mejor dicho, la caída del techo. Sí, al parecer sí, 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 playa, nos ganaron. Muy bien, puros accesorios, gracias. Gracias, Garena. Uy, ya cayó uno. Vamos a poner una mina aquí. ¡Oh, Dios! Puros accesorios, Blayer. Ni siquiera un arma. Increíble. Bien, la katana. Dios, vamos a morir, Blayer. Gracias, 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 Garena. Estaba en diamante 3. ¿Qué pasó? Me salieron tres partidas así. Dios, ya vino gente acá. Me pillan, me matan. Ya vino gente aquí. Aquí tenemos una pama. ¿Algo es algo? Diablos, diablos, diablos. Qué desgracia. Venga, para empezar. ¡Dios! Muy bien. Ahora sí, Blayer. Ahora sí. Es que justamente me tienen que llamar. Increíble. O sea, chau, chau, grabación. Ah, qué mal, qué mal. Me olvidé de desconectar ahí los datos y todo lo demás. Bien, tenemos una steal por dos. Perfecto. Esta skin lo que hace es aumentarle la precisión a las famas. Por eso es que la estoy ocupando. Mira, con un steal por dos yo pienso que ya va a quedar chula. Va a quedar muy bien. Pero no tengo arma de cerca, así que el que me pilla me revienta, Blayer. Aparte que también no tengo ahí un chaleco. Han dejado otra mina. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el player. Y creo que me vio. Me vio, me vio. ¿Va a venir? Yo creo que sí. Muy bien, tenemos un player acá. ¿Va a pisar la mina? No la piso. Bien, ahí tenemos una kill. Tenemos nuestro mapa de tesoro. A ver si no nos pilla alguien. Perfecto. ¡Uh! Tenía steal por tres. Ah, bueno, bueno. Ese es mi mapa. Qué pelotudo. A ver. Venga, nos cambiamos a la MP40. Ok, necesitamos una buena kill ahí con la UMP. No la dejo, creo que no la dejo. Bien. Véngase. A steal por dos. Vamos a botar ese a steal por uno por aquí. Y ya, perfecto. ¡Uh! Y nos pueden reventar. Me voy a curar ese poquito. Ya sé que va a haber gente que te va a decir por qué gastas un botiquín en solamente una pequeña parte de tu vida. Porque, player, esa pequeña parte puede hacer la diferencia entre ganar o perder un duelo, player. Así de simple te lo dejo. Si no hayas ido por la pared glue que puse hace rato en el duelo anterior, me haya muerto, player. Me haya muerto. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a dejar una mina. Para los que entran. Bien. Ya no voy a subir arriba. ¿Qué pasó aquí, player? Una mina explotó. O sea, ¿que hay gente ahí arriba? No sé, pero me voy a apresurar. Puede ser que me revienten la cabeza. O sea, yo no me acerqué para activar esa mina. Explotó solita. Era una mina china. Voy a tomar altura porque de arriba para abajo, muy fácil el headshot. Que tú estés abajo y el otro arriba, pues va a tener más ventaja el que está arriba. Pero bueno, vamos a ver si es una grosa. Perfecto, es una grosa. Con esto ya le hicimos player. Puede ser que haya un player allá en la casa del frente, en la derecha. ¿Qué pasa? No. 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 ¡Gracias! 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 Ahí interrumpiendo a mi hermano como siempre Lo siento por estar callado en esas dos en esas dos que hizo verónimo es lo que hay player aquí seguramente hay uno aquí sí o sí hay uno ya lo escuché ya te escuché player también creo que fue el pedo eso y no soy el único hay varios estoy a vivo quedamos cuatro con vida todavía ahí hay un player en esa casa acá tenemos a uno al frente bien le bajamos mucho qué pasó no me había dado cuenta epa que se daña toda mierda muerto nos van a atropellar nos van a atropellar ah fuck oh ole 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 qué buen headshot bien bien ya fregué ya fregué ya fregué ya fregué ya fregué vamos a matar muy bien va a usar mi táctica mi táctica fallida creo que está muy mal posicionado creo 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 que va a ganar ese koala a ver a ver a ver a ver qué hizo qué hizo le dio a él la protección aaaah tan cerca y a la vez tan lejos flyer casi casi nos llevamos la partida pero pues cometí una gran estupidez ahí y nos quedamos trabados con el bendito auto bien a ver estamos a un poquito de subir a diamante 3 así que vamos a estar subiendo ya te dije voy a tratar de subir a heroico vamos a estar subiendo todas las partidas y pues ahí está quedó bien quedó bien hicimos pocas kills ¿cuántas hicimos? solamente 3 solamente 3 kills ah no 4 kills hicimos 4 kills quedamos de número 3 y pues ni modo fue un gran error mío aaaah que mal si te suscribas al canal no te pasará lo que me acaba de pasar vamos vamos a aumentar tus habilidades suscríbete